Hola, en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos corregir este error. Esto es por la falta de la librería de símbolos. Entonces, yo aquí puedo ver que no me marca el símbolo de diámetro. Si yo me voy aquí a mi gestor de diseño, en el lado izquierdo, y hago clic en el símbolo de diámetro, me dice que está perdido la librería de símbolos, exactamente el archivo Gtol. Entonces, vamos a corregir este error. Voy a ir aquí al símbolo de configuración, en lo que es File Location, aquí en la parte superior, despliego y voy a ubicar el nombre de la librería de símbolos. Y efectivamente veo que no tengo la ubicación de la carpeta de la librería de símbolos. Voy a agregar la ubicación, aquí en C, Program Date, Solidworks, Solidworks en mi caso 2016, la carpeta LANG, en mi caso es en la carpeta English, si lo tuvieran en la versión español, entonces sería en la versión Spanish. y doy a Aceptar. Ya le asigné la ubicación de la librería de símbolos, entonces solamente voy a Aceptar. Ya tengo corregido el problema de la librería. Ya me marca ahora sí el símbolo de diámetro. Y pues bueno, muchas gracias por ver este video y espero les sirva.